contento a mi novia de esta manera pero usted sabe que a mi no me gusta estar así a mi me gusta estar así como Dios me trajo al mundo no pero ¿pero qué? ¿qué pasa? ¿por qué no me mira? ¿no le gusta o qué? no, ya estoy enojada con usted así que pero ¿por qué? pero ya pasó, ya pasó ¿qué pasó? no, no pasó nada sé por qué simplemente todo lo quiere arreglar así no pasa nada, ¿no le gusta? sí, no, no, no me gusta ¿y entonces? porque yo no la veo ya tan brava sí, estoy enojada ¿por qué? pero ya lo de ayer ya pasó eso fue una bobadita ah, muy bobadita no vea cómo hago ¿qué pasa? ¡tápese eso! ¿pero por qué? ¿qué quiere que me tape? ya, ya, o sea igual yo me voy a ir, voy a ir a entrenar me voy a ir a entrenar y me voy a quedar allá un rato para salir de usted pero, pero, ¿prefiere ir allá a entrenar? venga y hacemos cardio acá ¿cómo haría cardio conmigo? ¿ah? a ver, no no ¿pero por qué no? no, no vamos, no, 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 no venga, pero relájense, mire agarra ahí ya, pero ¿cómo haría cardio? ay, como algo así ¿ah, sí? no, mentira, mentira nada yo estoy enojada con el que no pero, pero relájense ¿pero por qué pones así? venga voy a ir a entrenar y ya un sobrito va a estar así no, pero no me haga ese año pero no sé por qué es así ¿ah? así como venga y hablamos bien las cosas pero déjense hablar no vea que todo se soluciona, mire ya, ya vístase ¿ya? venga venga y se queda mejor conmigo venga que, que no piénselo bien venga vi lo de ayer ayer fue un ovo ah vea, vea, vea y aprendí algo nuevo, ¿no? mejor que lo de la araña no, no sí venga, venga espérese ah ¿segura que está muy bravita? sí, estoy enojadísimo y no hay nada que haga para convencerla que no esté tan brava no ¿segura? no ¿segura? y esa miradera pero nada, pues vístase ya, pero pues esa miradera se va a ir resistir a eso vea, vea es una bandito hace sonido ya, ya vístase que igual yo me voy a ir y ya usted se va a estar aquí ¿en serio? sí, va a estar yo estoy enojada ¿en serio? sí ¿segura? pues venga, venga mejor, venga no ¿sabes? sí, va a estar aquí